Estaba todo lleno Decidiste que tu amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Que parece que todas las cagadas las entreno Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno Cuando tú llegaste a mi vida Yo te la encontraste perdida En este callejón sin salida A veces te olvidas Niña yo no sé por qué te quitas Si sabes que me tienes de rodillas Tú solo quieres perderte y yo sé Que si voy corriendo tú me pillas Y yo sé Que tú quieres perderte otra vez Yo sé Me dijiste que el amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Disparaste, acertaste y te encontraste con el cielo Y estaba asimilando los balazos en el suelo Decidiste que tu amor estaba lleno Lleno de mentiras que tirabas de relleno Te parece que todas las cagadas las entreno Eres fiebre letal para este pobre ibuprofeno Te escondes detrás de la mesa Si me tumbo, te subes encima Me vienes a ver por sorpresa Pero todo es mentira Y ahora te acertaste, acertaste y te encontraste con el cielo Y yo en el suelo Decidiste que tu amor está en el suelo Decidiste que tu amor estaba lleno Tú debes ser cirujana Tú debes ser cirujana Por qué conmigo Por qué conmigo Si no tiene sentido No, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Por qué conmigo Por qué yo si en este mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brilla diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah No sé si fue el alcohol Lo que es alboroto Y velas como se menea Como aprieta y pone to' eso a vibrar Sangazo, 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 sanga, sacudete Sangazo, 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 sanga, sacudete Sacúdete Sacúdete Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sudar Menealo, 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 menealo Hasta que no pueda más Paso para adelante Paso para atrás Buscando esa mala vibra Echa eso para allá Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sudar Menealo, 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 menealo Hasta que no pueda más Hay W40 pa' echarle esa nalga Pa' que lubrique como es Lo que quiero es que te suelte y un paso Te invente con la cintura y con los pies Pero ya, ya, hasta como me guaya Y como tú me rosas Tú lo manejas, lo haces como una diosa Daré un millón de ley pa' que te hagas famosa Espina el booty pa' ti no vuelte con una losa Estás bien duro y tú se te huele del león Tú lo meneaste y me dejaste perreo Esta noche tú y yo fumamos y me huevo Y después en mi cama rico nos comemos Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sudar Menealo, 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 menealo Hasta que no pueda más Un paso para adelante Un paso pa' atrás Bostando esa mala vibra Decharse pa' allá Vamos pa' la playa Ponte el bikini de raya Me tiene prendido en falla Si se trata de ti Cupido no falla Me tiene loco Mami bailando con ese flow Mami bailando con ese flow Ahora lo que vaya a hacer que me diga Y yo me quedaría Y yo me quedaría Y yo me quedaría ¡Suscríbete al canal! España, África y tanto ritmo Shadow Towers, White Star Abraham Mateo, Javiro, Mamá África A veces tú nunca te has ido A veces no vas a volver A veces recuerdo y olvido A veces no puedo entender Por qué sin quererte he perdido Por qué te solté Yo sé que me lo he merecido Sé que la culpa fue mía esta vez Que yo lo he querido Que no es el momento de hacerte volver Dime de una vez Ay, ven y dime de una vez Por qué duele tanto, tanto Cuídate Yo sé que no es momento para estar contigo Aléjate Que parezca que no nos hemos despedido Y bésame otra vez Pa' volver a besarme después Cuando quieras perderte conmigo Y yo quiero encontrarte también ¿Quién vuelve aquí? Y júrame De esta herida que abriste Y no supe cerrar Júrame Que ahora que ya volviste Te vas a quedar Bésame otra vez Pa' volver a besarme después Tengo miedo porque ya te has ido Aunque sé que tú vas a volver Y cuídate Vete ya Este adiós es para que aprendas a extrañarme Y que vuelvas ya Porque yo ya aprendí a no ser tan cobarde Y es que yo Sé que tú Sabes que aquí estaré Esperando a que regreses Pero prométeme Que no te irás dos veces Dime de una vez Ay, vení, dime de una vez ¿Por qué duele tanto? Tanto Cuídate Yo sé Yo sé que no es momento Para estar contigo Aléjate Que parezca que no nos hemos despedido Y bésame otra vez Pa' volver a besarme después Cuando quieras perderte conmigo Y yo quiera encontrarte también Vuelve aquí Júrame De esta herida que abriste Y no supe cerrar Júrame Que ahora que ya volviste Te vas a quedar Bésame otra vez Pa' volver a besarme después Tengo miedo Porque ya te has ido Aunque sé que tú vas a volver Cúrame Tengo miedo porque ya te has ido Aunque sé que tú vas a volver Como sabes yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú Y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard Die Mami somos Bonnie I'm cry Pero en esta vuelta Conmigo Sí que mami damos rey pa'l party Pero Ey No toquen mi night Ey No No toquen mi night Ey No No toquen mi night Sí que mami damos rey pa'l party Pero Ey No toquen mi night Ey No 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 toquen mi night Ey No No toquen mi night No me piches la night cabrón tú no ves como brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah Ah Hace tiempo que llueven los ceros Ey Hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes se siente el agua cero Si la voy y vino es de Argentina no la quiero Si no voy a fumar entonces pase al fin Ella vino a perrear pa' la disco tranquila Ella fue de tu hotel pero no se va con tele Ella se enfoca en pechar y estar chillin' Así que mami damos rey pa'l party pero Ey No toquen mi night Ey No No toquen mi night Ey No No toquen mi night Así que mami damos rey pa'l party pero Ey No toquen mi night Ey No No toquen mi night Ey No No toquen mi night Yo No sé lo que busca Yo Tengo mala fama Yo Tengo mala fama Yo No soy lo que busca Yo Tengo mala fama No toquen mi night So 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 Que mami damos rey pa'l party pero Ey No toquen mi night Ey No No toquen mi night Ey No No toquen mi night So 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 Casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo, pregunto el quizás Si sobreviviré Porque si en ti me quedo La conciencia la vi vacía Porque si en ti me hago Cuanto amor que no renací Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y dejar el pedazo de este corazón Mi cuerpo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más perder Si te llevas el todo, mi fe No dejaría, no dejaría Y duelen más las cosas buenas Cuando estés ausente Cuando estés ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Y aunque no la pueda cambiar Ya seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo Tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado El límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome No dejaría todo porque te quedaras Creo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos entre corazones Mi piel también la dejaría Nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más a perder Si te llevas el todo, mi fe No dejaría todo porque te quedaras Recuerdo, mi pasado, mi religión Recuerdo, todo está rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más a perder Si te llevas el todo, mi fe Creces en mí tan deprisa Mi piel memoriza La música que haces en mí Mi cuerpo es nave nudriza En las noches sin luna Será tu sonrisa La luz a seguir No tengas miedo, estoy aquí Tejiendo alas para ti Falta poco para verte Y escribir esta historia de amor Lograrás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas Tejiendo alas Falta poco para verte Y bordarme tu nombre en la voz Te contaré Te contaré que es el suelo Una escala en el vuelo Tendrás que aprender a caer Te cantaré viejos cuentos De cielos abiertos De tantos dragones Que puedes vencer No tengas miedo, estoy aquí Te contaré Te librarás reconocerme Por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas, tejiendo alas Tejiendo alas, tejiendo alas Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz Tejiendo alas Tejiendo alas Tejando alas Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Cómo te va de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no dan pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios baby déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Operado a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo Viste otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bendice el yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te gasto en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? No le da un perro sin visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía ¿Qué te haría? Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Hey, la clau, hey La clau, hey La clau, alejando La clau, alejando La clau, alejando La clau, alejando Con alcohol Rau Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ailuminati Calle Callaway Barra Un centetainment Calle Sensei Oh, yeah Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán O sea, vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buena y mala Yin Yang Una sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami Mami Tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Debes ticarte De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesa mi ex Si solamente somos Tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida No se vive Y yo no tengo miedo De vivir algo contigo Procuro darte lo que pido Siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor Entonces qué es sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dame cuatro pautas pa' poder saltar A tus espacios blancos por colorear Cuando me tienes a tu lado No existe nomás Más que tú Más que yo Volvamos a empezar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Y te volveré a llamar ¿Qué será mejor? Matarlo Matarlo, darle voz Solo sé que quiero tu calor Es la una y somos dos Creo que encontré la solución Para esta tentación No me quieras ocultar Lo que no puedes negar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me cuentes todas las estrellas Que se pase el tiempo y no pase nada Que me de la vuelta y vuelvas a mirar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me cuentes todas las estrellas Que se pase el tiempo y no pase nada Que me de la vuelta y vuelvas a mirar Si quieres verme en llamas En llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Dame gas para quedarme Y te volveré a llamar E luces en llamas Dame gas para quedarme Y te volveré a llamar Dame gas para quedarme Y te esto importa nar Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros veinte años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio el tipo del espejo Unos siete días por semana Casi ya no veo el puerto Solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos Y ninguno se cubrió la espalda Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Hoy nadie te va a perdonar Ni los tuyos Ni los haters Hueves el impacto Bienvenidos a la era digital El juego acaba de arrancar Ya lo saben Los de siempre Algo huele a rancio Te aseguro que nos va a explotar Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana ¡Gracias! 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 Como si fueras a morir mañana Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque no veas demasiado hueco Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va Respira, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En el sofá o en la cama En la cama Confiésame el amor Y deja ya el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar Y hable conmigo, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Hey, este es quien te dijo Que te tengo que pedir permiso, no ¿Quién dijo? Que yo soy un trapito viejo Pa' tirarme por el piso Sola, solea, sola, solea Yo me resuelvo Sola, solea, sola, solea Tú ten cuidado con lo que digas Cuidado Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Y no, niña, niña, no puedes moverla Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Y así la cena se me envenena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es porque dice, dice Que me quiere y luego me maldice, dice Que cosa que se contradice, dice Pero yo no veo que me pise, pise Así que empieza la jugada Tú a mí nunca me verás arrodillada Y lo que te falta de ética Me suena genética Me sale la gitana Me sale la gitana Gitana Me sale la gitana Me sale la gitana Tu cuidao con lo que digas Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Mira niño no me dé más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Que así la sangre se me envergena Me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Mira niño no me dé más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada Que así la sangre se me envergena Me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena A lo mejor no hagamos nada A lo mejor no hagamos nada Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena Que así la sangre se me envergena Me sale la gitana Un árbol viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma en los huesos Me quedé con el alma en los huesos Llené de aire el cuerpo Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí Luna plena y llena de agua fría Ilumina la noche herida Como el pájaro muestro atenta a mis alas Miro desde arriba la que arriesga es la que gana Siempre busco fuera lo que nace dentro Que mis días felices no dependan del deseo ajeno Aprender a escuchar el silencio Regalar movimientos al viento Yo sola ante este templo Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí 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 Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta a ti Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Tres días Tres días No hayน quemas Tres days Tres days Tres días Tres days Tres days Tres days Tres days Estoy borracho de ti No diferencia los minutos de las horas Pero en todos apareces aquí Porque por mucho que se acabe la botella Tu mensaje se ha quedado a vivir No brillan nada las estrellas Al mirarlas y te sientas al ladito de mí Al ladito de mí Al ladito de mí Y claro que no Ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera Solo está sonando un reto Tienes la cara más pura que una moneda Y te despedicié en alguna ocasión Ahora me salgo cuando salgo Me enveneno y no me freno sin vos No me freno sin vos No me freno sin vos De vuelta en tu cab y sin un centavo Pensaste de qué coño gasté pavo Cuando tú, cuando yo Antes éramos más que enamorados He vuelto a pecar por no serte claro Por no consolar de momentos raros Tú eres tú Yo soy yo Pegamos mucho pero separados Ahora te veo bailando en los charcos Buscando tu reflejo en los tejados Allá te ricanos Allá te raccord you Pera you Star Subtitulado De vuelta en tu cab y sin un centavo Pensaste de qué coño va este pavo Cuando tú, cuando yo Antes éramos más que enamorados He vuelto a pecar por no serte claro Por no consolarte en momentos raros Tú eres tú, yo soy yo Pegamos mucho pero separados De vuelta en tu cab y sin un centavo Pensaste de qué coño va este pavo Cuando tú, cuando yo Antes éramos más que enamorados He vuelto a pecar por no serte claro Por no consolarte en momentos raros Tú eres tú, yo soy yo Pegamos mucho pero separados Ahora te veo bailando en los charcos Buscando tu reflejo en los tejados A los tejados A los tejados Cuando crecí me marché del barrio Y apenas bajo ya por Madrid A cambio vivo sin sobresaltos Con un hombre bueno que conocí En todas las fotos Me verás sonreír La juventud se me fue pasando Y me rendí ante la sensatez Vendí mi piano Compré un buen traje Y cada domingo salgo a correr Podría decirse Que todo va bien Y entonces de repente Te veo entre la gente Durante una mirada El universo se detiene Volvemos a estar juntos Y el alma se nos prende De pronto comprendemos Que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada Y seguimos caminando Seguimos con la vida Que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado Muriendo por girarnos Barbadeando rápido Para disimular Que estamos llorando Después de ti prometí cuidarme Cerré con llave mi corazón Y aunque confieso que ya no río Tampoco siento ningún dolor Aprendí a conformarme Y así está mejor Y entonces de repente Te veo entre la gente Durante una mirada El universo se detiene Volvemos a estar juntos Y el alma se nos prende Y de pronto comprendemos Que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada Seguimos caminando Seguimos con la vida Que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado Muriendo por girarnos Parpadeando rápido Para disimular Que a veces no puedo dormir Y mirando hacia el techo Me quedo pensando Que lentas que pasan las horas Que rápido pasan los años Nunca nos prepararon Para un viento tan fuerte Que nos despeine el alma Y nos revuelva los papeles Y aunque mi corazón Ya tenga su camino No sé cómo impedir Que sea tuyo este latido Pero no, no haremos nada Seguiremos caminando Seguiremos con la vida Que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado Muriendo por girarnos Parpadeando rápido Para disimular Que estamos llorando Parpadeando rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Los huesos Sigue tu camino ¿Por qué? Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras Ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a quemar todo nuestro recuerdo Voy a borrar lo que te prometí Voy a llevarme los días que me quedan Puedes quedarte las noches que te di pa' ti Ya no me mata tu veneno Te quiero a mil kilómetros de mí Que tu maldad la vi, le puse freno Va a ser verdad lo que dicen por ahí Sigo estando convencida Ya no queda nada Sigue tu camino ¿Por qué? Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras Ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Sé que eres mala hierba Solo aparece cuando te acuerdas Sé que eres mala hierba Cruzo los dedos pa' que no vuelvas Sé que eres mala hierba No me haga ruido y cierro a la puerta Sé que eres mala hierba Ese camino hasta que tú te acuerdas Yo sé curarme las heridas Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor No necesito tus mentiras Ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Voy a arrancarte de mi corazón Tú cansado de los hilos Yo estoy dispuesta a coserlos En un momento tranquilo Déjame que busque un hueco Y deje de mirar mi ombligo A ver si no me disperso Cuando me ves medio oído Cuando bajo por el nilo Y tú me recoges del cesto Pero no me despierto Ese momento es perfecto Se activa el sexto sentido Si ves que no te contesto Ves que estoy solo conmigo Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Yo hace tiempo vivo al filo Sobre un hice verde hielo En el mar de los olvidos Déjame que encienda un fuego Y puedas verlo escondido Y puedas verlo escondido Bajo el hielo vive el miedo Y bajo el miedo el vacío Bajo el vacío el silencio Y bajo el silencio el ruido Pero no me despierto Este es mi sitio perfecto Mi escondite preferido Si ves que no me concentro Es que estoy allí metido Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta en un sueño Y despertarme contigo Y despertarme contigo Solo sales en mis sueños Y despertarme contigo Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesito Y yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Qué cosa Descubrí Qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Yo que me escondí del sol, hoy te espero en mi ventana Pánico tengo a volar, pero me diste unas alas Nunca supe bailar bien, sigo el son de tus pisadas Yo que ateo siempre fui, rezo por verte mañana y caminar Pisando los charcos que veamos y saltar Romper las cadenas que nos quieran atrapar Mirarte a los ojos y olvidarme hasta de hablar Dime la frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas, cortame el aire Ahora vivo de la brilla que te atraviesa el praje Y el viento que se mueve entre tus chacones Solo te pido que no me abandones Que yo ya no tengo el corazón pa' mal de amores Yo que siempre fui de rock, hoy te digo mil baladas No quise historias de amor y leí tu cuento de hadas Tan valiente quise ser y hoy me rindo a tu embocada Solitario siempre fui y hoy quiero verte en mi cama Y volar desde tu cintura hasta donde quieras llegar Sacar a tu fiera por un rato a pasear Mirarte a los ojos y olvidarme hasta de respirar De mala frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas, cortame el aire Ahora vivo de la brilla que te atraviesa el praje Tu traje Y ese traje Que si pierdas por el suelo De causa de mis desvelos Santo y credo para mí Y ese traje Que hipnotizan y provocan Los sentidos de tu idiota Que ahora vive para ti Dime, dime la frase, la frase Dime, dime la frase, la frase Dime la frase El conjuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas, cortame el aire Ahora vivo de la brilla que te atraviesa el traje Y el viento que se mueve entre tus chacones Solo te pido que no me abandones Que yo ya no tengo el corazón a mal de amores Ya sabes que no me controlo Cuando tú estás cerca de mí Te quiero pero sola un poco Todo no va a ser para mí Para mí Todo no va a ser para ti Que ya hace tiempo que me he vuelto loco Con tus mil maneras de sentir Que ya lo sé, que sigo todo roto, todo me sabe a ti Para qué mirarnos Si tu piel ya no roza la mía ¿Por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien Pero es tan extraño Quédate con él Si te da lo que yo no te he dado Tú tan chocolatito espeso Yo solo un cola cao para dormir Últimamente pierdo peso Cuando vacías mis ganas de vivir Deja de arder Que tu cuerpo quema mi cordura Y quiero saber Que esto no es real Para qué mirarnos Para qué mirarnos Si tu piel ya no roza la mía ¿Por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien Pero es tan extraño Quédate con él Si te da lo que yo no te he dado Quédate, quédate, quédate con él Quédate con él Quédate con él Si te da lo que yo no te he dado Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé, tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé, tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Todo está en la mala Tuve que aprender El cenicero yendo Lo que hago es prenderle Y todavía no olvido nada Te llorao en mi almohada Cuando le da con chingar Nada la detiene Quería ir a la cama Y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más y antes daba Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ella está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé, tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé, tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Yo nací solo Yo nací solo Yo nací solo Yo nací solo